Después viene la sala propiamente dicha, donde está la escultura de la divinidad, la sala principal. Y por último tenemos el tesoro o pistodomo, que es la sala posterior para las ofrendas. Entonces, las divinidades precristianas, o mejor dicho, anteriores a la tradición judio-cristiana, había que estimularlas, quedar bien, porque las divinidades no se interesaban por la suerte del hombre. Esa cuestión de que Dios se compadece del hombre viene de la tradición judio-cristiana. Entonces hay que ofrendarle, hay que darle algo a la divinidad para ganarse sus favores. Entonces es muy importante la sala para ofrendas. En las construcciones clásicas modernas vendría a ser la entrada para proveedores. La parte de atrás, me freno cuando empiezo a decir no es cierto. Entonces tenemos división tripartita, pronavos o vestíbulos, sala principal, tesoro, la parte posterior. Sobre una plataforma. Digamos que esa es la composición del templo, que va a estar rodeado de columnas que van a seguir los distintos órdenes que ya estudiamos. Dórico, Jónico y Coríntio. Después, bueno, los templos van a tener su evolución. Desde el periodo arcaico, que son más sólidos, predomina el dórico. El periodo clásico, que hay dóricos y jónicos. Y el periodo helenístico, el último, la época de Alejandro Magno, donde la cultura griega se quiere expandir al resto del mundo, se hace propagandístico, colosal, y predomina el orden corintio. Por último, bueno, más que evidente que la cultura y la arquitectura griega va a estar presente en toda la posteridad de Occidente. Los romanos, fíjense el panteón, que tiene elementos que toma de los griegos y de los etruscos, la parte circular posterior, pero los griegos están presentes. En la antigua Roma. En el Renacimiento, como mostramos en el cuadro del principio de este curso, la cultura griega reformulada, por supuesto que en el Renacimiento está reformulada. En el neoclasicismo, que sigue a lo mejor con mayor fidelidad la antigüedad griega y romana, en la cúpula digo, pero el frente sigue con mucha fidelidad la antigüedad griega, y que vamos a ver con mucha mayor fidelidad por una razón también política. En el Renacimiento, muchas ruinas griegas no estaban accesibles para el estudiante de arte o de arquitectura. Tenía que conformarse con ver ruinas romanas. En cambio, en el neoclasicismo, siglo XVIII, XIX, ya el europeo podía ir a estudiar directamente las ruinas griegas. Porque había un periodo donde, con el enemigo de aquella época, que era el Imperio Otomano, turco, había momentos que se podía acceder. Entonces, es mucho más fiel la copia de la antigüedad griega del neoclasicismo que de su versión anterior renacentista. Tiene menos originalidad lo más nuevo que lo renacentista. Y en nuestro caso, como dijimos, Cementerio de la Chacarita, Cementerio de la Recoleta, y multitud de edificios que van a tomar como modelo la antigüedad griega. Como dije antes, los sistemas totalitarios parece paradojal, ¿no? Que se tome como modelo la polis griega de la democracia en sistemas totalitarios. Pero, por esta cuestión que les mencionaba, que se hablaba, en realidad, de una suerte de democracias populares, donde no hay instancias de representación intermedia. Entonces, el líder es el que se conecta con la masa. Para lo cual, hay toda una escenografía en los sistemas totalitarios de distintos signos. Tanto la arquitectura nazi de la época de la Alemania de Hitler, como la Italia de Mussolini, como la Portugal de Salazar, como la España de Franco, como la Unión Soviética, y tantas otras versiones periféricas, Rumania. Bueno, hay una arquitectura clásica, colosal, que nos habla de lo que podríamos etiquetar bajo el mote de monumentalismo autoritario. Que nosotros tuvimos también nuestra etapa, un poco más modesta, pero en los años 40, incluso la primera fase del peronismo, esta arquitectura clásica, colosal. En fin, con esto terminamos con los griegos y vamos a avanzar con otro capítulo, que son los romanos. Gracias. 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 Gracias.